Bien amigos, tal y como me hemos dicho, había que proteger y hay que proteger a la Junta Central Electoral. Apenas se inicia la campaña y ya aparecen acusaciones de sectores que saben perfectamente que van a tener en el futuro problemas con la Junta y se adelantan a enfilar sus cañones contra la Junta Central Electoral. Hacen primero una denuncia de que el presidente de la Junta se está reuniendo con el presidente del ministro de la Presidencia. Es decir, que lo colocan cerca de la candidatura de la presidencia. Ya habían dicho que él era producto de la propuesta que hiciera Leonel Fernández para su nombramiento, que fue quien lo propuso en el Tribunal Superior Electoral y dicen que está dentro del compromiso que hizo el PRM para este presidente de la Junta. Pero el mismo día también aparecen señalamientos de que la señora esposa del presidente de la Junta está cobrando en varios lugares. El presidente de la Junta desmintió lo de la reunión. Y nosotros queremos decirle que aún con la denuncia esos partidos se están poniendo en evidencia algo ellos traman que están tratando de desmejorar, de desdibujar o de lo que se quiera la imagen de esta Junta. Porque algo ellos van o están preparando. Espérenlo. Román Jaque desmiente a Abel Martínez sobre una supuesta reunión. El obispo Castro Marte sostiene que la Junta ha logrado la confianza de los dominicanos. Y es así. Y llegó la hora cero para las alianzas. Nosotros quisiéramos ver si Carlos organiza esas informaciones que damos y las clasificamos con las noticias electorales. Porque es necesario. También quiero decir que vamos a dar lectura posiblemente o vamos a ver si viene al programa Jesús Férez Iglesias, un infectólogo que actualmente es presidente de Cisarril, para que hable del dengue. Porque clínicas están llenas de dengue. No hay camas. Santiago abre espacio para tratar los escasos de dengue. Las clínicas privadas se mantendrán abiertas para el dengue, dice Andeclip. Y continúan los internamientos con el dengue. Bien. Finalmente, tenemos que esas acusaciones que se están haciendo, ¿cómo? Vuelve toda acusación puede o no ser cierta o un señalamiento, pero usted puede desacreditar o descalificar al presidente de la Junta por la reunión con Paliza o con los sueldos de su esposa. Y usted puede ir a un programa y decir que Leónel Fernández tiene 80 millones de dólares y quizá llegue a 100. Entonces, yo quiero decir que eso puede ser cierto, pero el que lo dice tiene que tener la prueba. Eso no se puede estar acusando a la gente, a los locos. Y que contete o no contete. No puede ser. Decíamos que hay mucho de lo que ha pasado aquí con respecto al banco, a Danilo y al proceso que tiene que ver con presión de la competencia. Nosotros decimos que la prisión de Peralta es competencia. Pero, si no es verdad que nos sometan, hay otra persona que yo no comparto esa forma porque no es la forma de nosotros, que es la forma en que un productor propietario de medios ha logrado penetrar en el tejido más bajo de la sociedad, que es Santiago Matías. Yo solamente he escuchado esos programas cuando voy, pero es injusto lo que se está haciendo. Y ahora sí es grande, porque no sabemos cómo va a ser la reacción después de ver ayer que ese señor se reunió con Donald Trump. y yo me pregunto no es montaje, es verdad que a lo fue que se reunió con Donald Trump y que van a hacer los que detractan a Santiago Matías. van a decir que esto es falso, pues mire lo que pasó. La primera vez que yo fui a esto no es radio, el director, que estaba en una consola, me lo presenta y me dice ese es el padre de Santiago Matías. la segunda vez que voy no veo a ese señor en ese lugar y veo a otro participante, a otro joven y pregunto y el padre de Santiago Matías no, él se fue para Estados Unidos que se fue para Estados Unidos pero el hombre que estaba dirigiendo esto no es radio, coordinándolo papá de uno de los hombres más populares de aquí que se fue dice sí porque él está trabajando en la candidatura de un alcalde en Estados Unidos que es amigo de él y resulta que ese alcalde es amigo de Donald Trump y ganó la elección. Por ahí viene la cosa. Mira por dónde es que Santiago Matías logra el que Donald Trump se junta. Ah mira, ese es el papá de de uno de los hombres más populares de la República Dominicana. Así es que todo tiene un origen todo tiene una razón de ser. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!